¡Hola muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir los logros o trofeos primer encuentro y oferta y demanda en Just Cause 3. Para conseguir el logro o trofeo primer encuentro tendremos que completar cualquier encuentro aleatorio que veamos durante el juego y para conseguir el logro o trofeo oferta y demanda tendremos que completar encuentros aleatorios hasta haber desbloqueado 10 puntos de reabastecimiento. Es por alardear pero soy un hacha. No es por alardear pero soy un hacha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!